Por nuestra niña libre de violencia, gracias al Congreso Hispano-Americano de Negocios. Soy síndica de la comunidad San José. Bienvenidos a mi comunidad. Muchas gracias por haber enviado a Talía, gracias a usted. Vamos a tener muchas ventajas con nuestros niños, lo que es la educación, y también con nuestras mamacitas aquí en nuestra comunidad, ya que ellas se sacrifican para hacer muchas normalidades con los productos de nuestro medio. Y te damos gracias, María Victoria. Estas manos también trabajan bastante. Mis mamacitas también se encuentran con nuestra comunidad. Estamos luchando para continuar trabajando haciendo muchas gracias. Mujeres valientes. ¡Yuminsa, María Victoria! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!